Ejercicio 8. Una caída vertical con rozamiento del aire. Se deja caer hacia la superficie de la Tierra un objeto de masa m cuyo desplazamiento se vea amortiguado debido al rozamiento con el aire, el cual genera una fuerza que se opone al desplazamiento y es proporcional a la velocidad del objeto. Por simplicidad, supondremos el eje z orientado hacia abajo. Aplicada la segunda ley de Newton, la ecuación diferenciando el movimiento resulta esto, donde gama positivo es constante y g es la sedación de gravedad también constante. Demuestra que la velocidad z' del cuerpo no supera el valor g por m sobre gama, mientras no haya llegado a la Tierra, se acerca sintóticamente a dicho valor. Ok, entonces, esto es una Edo de segundo orden, pero es reducible a primer orden, porque podemos decir que z', que es la derivada de la posición, es la velocidad. Por lo tanto, z' es b'. Así que la podemos reescribir como m por b', es igual a mg menos gama b. Que esto es una Edo de variables separables. Puedo reescribir esto como db sobre mg menos gama b, es igual a dt sobre m. Integramos miembro a miembro. Y me da logaritmo del módulo de mg menos gama b por, si yo derivara esto, saldría un menos gama, o sea, tengo que poner menos 1 sobre gama. Y esto me queda directamente de t sobre m. Perfecto, más alguna constante. Ahora, una cuestión sobre este módulo. Gama b es básicamente la fuerza de amortiguamiento, o sea, es una fuerza viscosa, en este caso causada por el aire. Pero el enunciado dice que el desplazamiento se ve amortiguado debido a este rozamiento. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que tenemos básicamente la situación de un paracaídas. Si nosotros tenemos un paracaídas, entonces esperaríamos que este paracaídas nos amortigüe la caída. Es decir, nos vaya frenando. Si nos va frenando, quiere decir que la aceleración tiene que ser para arriba. ¿Está bien? Por lo tanto, la fuerza causada por el rozamiento con el aire tiene que superar al peso, si no, no amortigua un carajo. ¿Está bien? Eso quiere decir que esto es mayor que esto. Por lo tanto, tengo un módulo de un número negativo. Si le quiero sacar las barras de módulo, lo escribo al revés. ¿Está bien? Bueno, esto lo paso multiplicando al otro lado. Me termina dando menos gama. gama t sobre m más una constante. Ok. Entonces, esto lo puedo pasar como e a la menos gama t sobre m menos gama c. Se va terminando. mg más e a la menos gama c. Puedo decir que es una constante. Así que puedo decir k por e a la menos gama t sobre m. ¿Está bien? Por lo tanto, la velocidad me va a terminar dando mg sobre gama más k sobre gama, acá po. Por e a la menos gama t sobre m. ¿Está bien? Ahora, ¿qué onda con esta constante? Esa constante, ni siquiera es necesario averiguarla, porque ya con esto podemos tener la respuesta. Si ponemos tiempo infinito, ya tenemos la respuesta. Pero esta constante aún así se puede averiguar. ¿Por qué? Porque en un ciudadano dice que se deja caer hacia la superficie. ¿Está bien? Si se deja caer a la superficie, yo sé que la velocidad en el tiempo cero es cero. Así que puedo averiguarlo. Si yo pongo cero en el tiempo cero, me va a terminar dando mg sobre gama más k sobre gama. Diciéndome que k es mg, menos mg. ¿Ven? Así que la velocidad me termina dando mg sobre gama, 1 menos, 1 menos e a la menos gama t sobre m. ¿Está bien? Ten en cuenta que no era necesario que parte del reposo esto para que funcione lo que dice el enunciado, porque al fin y al cabo, si no partía del reposo empezaba con una velocidad inicial arbitraria, también funcionaba. ¿Está bien? O sea, si yo arrojo algo, tiro algo para arriba o lo suelto, va a tener una velocidad terminal. Se le dice a esto. ¿Está bien? Deja pasar un tiempo largo y el rozamiento con el aire va a causar que caiga a una velocidad constante. ¿Está bien? Bueno, en realidad no es constante porque es asintótico, pero bueno, es básicamente constante. ¿Está bien? Bueno, el chiste es que si hacemos el límite de t tendiendo a infinito, esto me queda e a la menos infinito que tiende a cero. Por lo tanto, la velocidad con t tendiendo a infinito me termina dando mg sobre gama, que es precisamente lo que pedía el enunciado. Perfecto. Perfecto.